Gracias, señor presidente. Primero, saludar a todos los periodistas que hayan pasado bien en su día y decirles que este país cuenta con ellos un sector tan importante para que con su responsabilidad sigamos construyendo un país que necesita en la era de la información, información que sea objetiva, que sea un periodismo de investigación, pero siempre consciente, siempre colabora y ayuda a tener un país mejor. Así que a ellos decirles que hayan tenido un muy lindo día. Segundo, hacerme eco también y felicitar a los bomberos de la policía. La semana pasada justamente estuve con el jefe de bombero José Orlando Suárez, comisario mayor, y que me comentaba justamente cómo estaban trabajando y que tenían en ese momento una autobomba de Tartagal que ya está refaccionada y vuelve. Y antes de volver pudieron sofocar un incendio que la verdad que por su valor y por su rapidez con la que actuaron realmente pudieron evitar una tragedia. Así que un reconocimiento a todos ellos. Escuchándolo al senador de Capital, la verdad que es lo que sufrimos y parece que nos hemos acostumbrado. La verdad que esa persona que manifiesta su indignación es compartida, creo, por todos. La libertad de uno termina donde comienza la libertad de los demás y parecería ser que es un país donde hay algunos que tienen derechos y los otros nos tenemos que acostumbrar cuando no se puede llegar a un trabajo, a un turno médico, al colegio, al estudio, hacer un trámite porque sencillamente o simplemente hay una manifestación y donde siempre hay que aguantarla y tolerarla. Algo que creo que es repudiable si se quiere entender una comunidad que debe convivir. Por último, visibilizar una preocupación que tiene en este caso un sector tan importante no solo para nuestros departamentos sino para la provincia como es el sector tabacalero dado que esta semana se conoció un fallo en primera instancia donde este fallo a favor de una tabacalera para evitar el pago de impuestos y donde que esto viene desde una medida cautelar desde el año 2006. Pero este impuesto, para que un poco la gente entienda la gravedad de lo que es el tema y que entendamos por qué nace, en el año 2003 la Nación firma con la Organización Mundial de la Salud un convenio para buscar grabar aún más a lo que son los derivados del tabaco como el cigarrillo oí aplicarle un impuesto que es el impuesto mínimo, se llama el impuesto mínimo y que en el año 2004 a través de una ley se apruebe este proyecto para crear este impuesto mínimo y que lo que hacía era elevar el paquete de cigarrillos para que se desaliente el consumo entendiendo que como dice la etiqueta y como dice la Organización Mundial de la Salud el fumar es perjudicial, con lo cual se crea este impuesto llevando a que el paquete de cigarrillos eleve su precio y obviamente esto desalentaba el consumo ese fue el objetivo principal A partir de ahí, en el año 2006 la empresa Sarandí que comercializa tabaco presenta un amparo en la justicia para dejarlo de pagar aduciendo que eran pequeñas empresas y estas pequeñas empresas representan ni más ni menos que alrededor del 30% del consumo a mi entender de pequeña no tienen nada y por qué mi preocupación no sólo por una cuestión de salud sino porque esto afecta directamente al sector productivo a través del cobro o del pago del fondo especial del tabaco hay que recordar que cada paquete de cigarrillos se creó por ley tributa y ese tributo se distribuye en las provincias productoras de tabaco y con eso se complementa el precio a través del fondo de este fondo especial de tabaco de manera que a través de este fallo deja o ya ha dejado de percibir desde el año 2016 y esto representó para las arcas de la nación alrededor de 1650 millones de dólares esto representó o no cobro una pérdida para la provincia de 61 millones de dólares esto no sólo es plata sino es en un principio comenzar a hacer desaparecer una de las actividades agropecuarias y productivas más importantes de la provincia porque si una empresa ha sido autorizada el no pago de impuestos no hay que ser muy estudiado o estudioso para entender y saber que hay otras empresas que van a querer dejar de pagarlo con lo cual sería el fin del fondo especial del tabaco y el fin de la producción tabacalera uno se pregunta qué es lo que hace la AFIP digamos lo cierto qué es la encargada de cobrar los impuestos en la nación y a partir de acá uno pide y hemos pedido en reiteradas oportunidades todos los que conformamos y venimos de municipios productores y de departamentos productores de tabaco hemos pedido a nuestras autoridades nacionales el que intercedan para que esto tuviera una solución uno no reniega hay una decisión de la justicia que por supuesto que hay que buscar los argumentos por los cuales ha fallado de esta manera e insistir sobre los argumentos para lo que ha sido creado este impuesto y que es ni más ni menos que es una cuestión de salud y a partir de ahí entender que va a poder seguir subsistiendo una producción y donde el Estado va a poder seguir recaudando en base a un producto que no es de primera necesidad y que realmente uno entiende que con la mano de obra y la cantidad de de divisas que ingresan a la provincia y mano de obra que incorpora la ha posicionado como una de las producciones más importantes a partir de esta resolución hay mucha incertidumbre en el sector tabacalero indudablemente que las autoridades de la Cámara del Tabaco que todas las autoridades y quienes somos legisladores estamos viendo que en el caso que esto o esta decisión del juez quede firme a través de de los distintos estamentos de la justicia pueda o podamos buscar una solución para que la producción tabacalera no deje de ser rentable y se pueda seguir produciendo y no estoy diciendo catastrófico sino realmente diciendo una realidad ya se están sembrando los almacios que van a ser futuras plantaciones en el mes de septiembre y donde el productor y donde nosotros como legisladores porque nuestras familias en nuestros departamentos viven de la producción queremos saber qué es lo que va a pasar con la producción del tabaco porque si se reducen los fondos del fondo especial del tabaco esto sería inviable y donde esta incertidumbre se la hemos trasladado a los legisladores nacionales han acudido cinco del total a una reunión que han hecho todas las provisiones tabacaleras sería bueno que estén todos sería bueno que empujen y nos ayuden a empujar a todos porque la preocupación es grande y el daño a la provincia es enorme al país y a la producción también por eso no quería dejar de manifestar mi preocupación y la de todos los que representamos a los departamentos productores es decir vamos a seguir manifestando nos hemos manifestado con proyectos de declaraciones con distintas manifestaciones seguimos preocupados es algo que es un impuesto nacional no tenemos alcance desde la legislatura de Salta pero sí vamos a elevar las voces de todos los productores y toda la gente que vive de lo que es la provisión del tabaco muchísimas gracias señor presidente gracias gracias gracias